Bueno, hace un año que estoy con el coro de Matilde, hoy nos presentamos en este evento y durante el año, bueno, estuvimos haciendo técnica vocal, estuvimos cantando en los 100 años de la Escuela Sagrado Corazón de Jesús y bueno, ahora nos estamos preparando también para la Navidad, entonces hacer un encuentro también con otro grupo de coral, ¿no? Bueno, seguramente durante todo el año van practicando, van haciendo diferentes trabajos como para poder, digamos, integrar al grupo completo, ¿cuántos son? Son siete personas y bueno, hacemos técnica y vamos estudiando obras, así que ese es el trabajo, ¿no? Sí, 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 aplicamos también, tratamos de trabajar un poco también con el cuerpo, ¿viste?, para distendernos un poco y después técnica, por supuesto, no puede faltar. Bueno, te conocemos de todo tu trabajo aquí en San Carlos, de lo que sabés hacer, así que seguramente en el coro de Matilde van a ir progresando dentro de las posibilidades. ¿Sería bueno también que mucha gente se sume a la propuesta coral? Bueno, están invitados, así que el que quiera, por supuesto, y sí, seguimos trabajando, así que creciendo y ir conociendo, no, porque yo les digo eso, ir trabajando en la voz, nos vamos conociendo lo que podemos hacer, entonces bueno, está bueno. ¿Tienen pensado el año que viene por ahí hacer alguna presentación, seguir participando, por ejemplo, de eventos como el de hoy? Vamos a ir viendo qué es lo que sale, que Dios nos vaya guiando y bueno, lo que salga, si podemos, lo hacemos. ¿Qué están presentando aquí en este evento? Mira, vamos a hacer negros espiritual y canción navideña, eso es lo que vamos a hacer. ¿Es el repertorio? Sí.